Con un sentido de gratitud la celebración de mi cumpleaños. El pasado 15 de agosto se cumplieron 103 años del natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir salvadoreño, canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre del 2018, reconocido por su humildad y defensa de los derechos humanos. Entre los acontecimientos de esta semana, sin duda que son muchos, pero puedo destacar con un sentido de gratitud la celebración de mi cumpleaños, donde he comprendido una vez más que mi vida no me pertenece a mí, sino a ustedes. Y en este sentido, como la calificó nuestra radio, ha sido una celebración eclesial. El obispo ya no es una persona privada, sino un signo de unidad. Y me alegro de que este acontecimiento, en lo personal, no tiene ningún sentido. Haya sido una ocasión para expresar la solidaridad, el cariño, la unidad de nuestra Iglesia. Les quiero agradecer todas las manifestaciones de amistad y de solidaridad que con esta ocasión me brindaron. Los sacerdotes en Chalatenango lo recordaron durante sus homilías, ya que este año no se pudieron realizar actividades conmemorativas como ha sido en años anteriores. Pedimos que la Virgen María interceda por este país, y pedimos que San Oscar Romero también lo haga. Él que tanto amó y defendió la Iglesia, y los pobres, que él interceda también por nosotros. Esta ocasión es diferente, pero creo yo que siempre en el corazón del pueblo, él está presente en las oraciones personales, en las celebraciones familiares, o también temáticas de personas que realmente le aman, le aprecian, y quieren seguir dando a conocer su legado. Es decir, las celebraciones han sido más moderadas, más internas, más en un nivel familiar. Monseñor Romero es admirado por el contenido de sus homilías, las cuales quedaron documentadas en audio y video. Al tener mucho acercamiento a los medios de comunicación, pues él buscaba de todas las maneras posibles, ser la voz de los sin voz. Que le tengamos como un gran referente, primero para pedir su intercesión ante Dios, pidiendo la paz y el bien para este país. Pero otra dimensión que hay que trabajar mucho es imitarle, imitarle en la rectitud, imitarle en la palabra profética, imitarle en la búsqueda del bien de los demás y de la comunidad, del pueblo, imitarle en aquellas dimensiones valores que efectivamente garantizan el bien de la persona humana. San Romero es conocido como el profeta de los pobres, por su humildad y defensa de los menos afortunados. El mensaje que la Iglesia Católica transmite en el marco de la celebración de su cumpleaños es a seguir sus pasos, practicando la misericordia con el prójimo y ayudando al que no tiene.